Un miércoles siempre es lindo si hay Champions League y aún mejor cuando vienes a ver todo lo sucedido aquí en Gol de Hoy. Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos este video con el último día de los octavos de final, sí, ya tenemos los 8 clasificados a los cuartos y hablamos primero del cruce entre Dortmund y PSV en Alemania. Llegaban empatados uno por uno en Países Bajos y hoy como locales, los negros y amarillos iniciaron encendidos. Apenas al minuto tenían su primera opción, pero el gol llegó al minuto 3. Jadon Sancho así marcó su primer gol en Champions con el Dortmund desde que volvió. El marcador no aumentaba gracias a Walter Benítez que se mandó tremendas atajadas. 1 por 0 para el entretiempo en el Signal Iduna Park, donde el ambiente era excepcional. La hinchada cantaba el You'll Never Walk Alone que siempre escuchamos en Anfield. En el segundo tiempo, preocupación con Jadon pues salió lesionado al minuto 75. Al 90 más 5, Marco Reyes selló el marcador y fue 2 por 0. 3 por 1 el agregado adentro de los cuartos, el Borussia Dortmund. Y mañana será día de Europa League, el Liverpool prácticamente tiene su pase asegurado. Golearon 5 a 1 en el partido de ida y ahora en casa recibirán al Esparta Praga para finiquitar la serie. Y hablamos de uno de los jugadores de los Reds que ha sonado en las últimas horas en la prensa. Desde RMC Sport en Francia apuntan que Luis Díaz estaría en la lista de los objetivos del PSG para este verano, como sustituto del 7 en la era post-Mbappé. Lucho tiene contrato con los Reds hasta 2027 y parece estar feliz y cómodo en Liverpool. ¿A ustedes les gustaría ver a Lucho en el París? Y justamente el PSG jugó su partido por los cuartos de final de la Copa de Francia. Enfrentaron en casa al Niza, hoy con Kylian Mbappé en el once titular, haciendo tridente con Gonzalo Ramos y Ousmane Dembélé. Kylian nunca decepciona y fue él quien abrió el marcador. Fabián Ruiz puso el segundo tras un regalito del portero y el Niza descontó para ir al entretiempo. Lucas Beraldo en la segunda parte aumentó el marcador. 3 por 1 el resultado, PSG avanza y se enfrentará en semis al Rennes, mientras que el Lyon lo hará ante el Valencien. Pasamos a la segunda llave del día en Champions, en el Metropolitano Colchoneros vs Neirazzurros. El Inter de Milán llegó con su delantero estrella y Lautaro Martínez, de quien en la previa se hablaba en la prensa por su renovación. El agente del argentino ya se reunió con la directiva del club, justamente en Madrid, donde se hospedaban por el partido. Parecía haber optimismo, pero aún no concuerdan en términos económicos. Lautaro pretende 10 millones de euros como salario por temporada y el Inter ofrece 8. Recordemos que su contrato termina en el 2026. Y pasamos al partido, o más bien minutos antes, porque la hinchada colchonera recibía con toda a su equipo. El Inter de Milán a este punto llegaba siendo una increíble temporada, líderes de la Serie A y con solo dos derrotas en los 38 partidos entre todas las competiciones. Enfrentaban a un Atlético que no ha tenido buenos resultados como visitante, pero como locales son otra cosa. Hoy la dupla fue Griezmann y Morata, ante la dupla Nerazzurra, Turam y Lautaro. Minuto 33 para el primero del partido, a cargo de Federico Di Marco, y el responsable del empate fue Antoine Griezmann dos minutos después. Dos por uno el agregado hasta allí, el Atlético necesitaba anotar para empatar la Serie y lo hizo in extremis. Memphis Depay y El Salvador al minuto 87 para llevar el encuentro a la largue. Allí no hubo goles y en los penales, atajadas de los arqueros, pero finalmente el clasificado fue el Atlético de Madrid, con el último penal fallado por Lautaro Martínez. Este viernes será el sorteo para los cuartos de final. Luego de haber estado vinculado con otros clubes en el mercado de invierno, tras la victoria de ayer, Ronald Araujo habló sobre su futuro y dejó un claro mensaje. Mi futuro depende del club. Todo el mundo sabe que estoy muy feliz aquí en el Barça. Además, muy agradecido con Xavi. Dijo Araujo y sobre el otro central de ayer, el MVP del encuentro, Pau Cubarsi, las redes y los medios se explotaron con su actuación. Tanto así que el joven de 17 años será la gran sorpresa de Luis Enrique de la Fuente en la convocatoria para el parón internacional, donde enfrentarán a Colombia y a Brasil por partidos amistosos. Se estrenará así como internacional absoluto. Ya sabemos que uno de los jugadores en la lista de llegadas del Real Madrid para la próxima temporada es Alfonso Davies y ante el pedido del jugador al Bayern de aumentar significativamente su salario si querían que continuara, todo parecía que los caminos se abrían fácilmente para su llegada al Bernabéu. Sin embargo, ahora el director deportivo del Bayern, Christoph Rundt, ha querido poner un alto y reveló Hay conversaciones en marcha y están progresando de manera positiva y abierta. Veremos en las próximas semanas cómo se desarrollan. Una renovación de contrato no es improbable La venta de la AC Milan en 2022 está en la mira de la Fiscalía. Tras un registro en la sede en busca de documentos que corroboraran el traspaso de los fondos de inversión a Wright Beard, firma estadounidense, los documentos encontrados apuntan a que el control aún lo tendría el anterior fondo, Elliot, por lo que todo hace pensar que la venta habría sido ficticia. Esto ocasiona un delito de obstrucción de la actividad de supervisión y podría tener consecuencias tanto económicas como deportivas. Podría repercutir tanto en la Serie A como en las competiciones UEFA, teniendo el riesgo de quedarse por fuera de estas, posiblemente para la próxima temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!